Jen Gutiérrez, subdirector del departamento de agua potable del municipio de Milagro, hizo conocer en rueda de prensa los motivos del desabastecimiento de líquido vital en algunos sectores de la ciudad, siendo la principal causa la salida de operaciones de la bomba del Pozo de Bellavista. Una vez que se quemó esta bomba, al sacar la misma, nos dimos cuenta que en esta bomba, en este pozo, los niveles estáticos están en el orden de los 17 metros de profundidad desde la boca del pozo o brocal del pozo, como se lo conoce. Este es el nivel estático, es decir, el nivel que no se mueve, el nivel que encontramos el agua en la naturaleza. Al bombear, la bomba, el nivel de agua desciende, porque el agua entra a través de los filtros que constituyen la parte del acuífero, que no es otra cosa que la parte donde el agua subterránea se encuentra y es la que vamos a utilizar para el consumo humano. Entonces, esta bomba se encuentra a una profundidad, se encontraba a una profundidad de 33 metros, es decir, habían 11 tubos de 3 metros con un nivel de bombeo de 33 metros. Así estaba funcionando la bomba de este pozo. Posteriormente, de los problemas que han habido, de los problemas de voltaje, de los problemas de bombeo, nos hemos dado cuenta que sin el nivel estático sigue en la cota 17 metros. Pero, el nivel de bombeo tiene que ser ubicado en una profundidad menor. Razón, la que yo les decía anteriormente, los niveles de agua en los acuíferos de Milagro están bajando. Y al estar bajando los niveles de agua en los acuíferos, la columna de la bomba y el motor tienen que ser ubicados a una profundidad menor. Señor, nosotros creemos a priori que el nivel dinámico, el nivel de bombeo puede estar a 40 metros de profundidad en relación con la boca del pozo. Sin embargo, este dato lo vamos a certificar después de que este pozo, el día de hoy, empieza una limpieza total del mismo, una posterior desinfección y paralelamente vamos a hacer la prueba de bombeo. Con la prueba de bombeo nosotros podemos definir dónde se estabiliza el nivel de agua dentro del pozo y los técnicos de la unidad de agua podrán definir técnicamente cuál va a ser el nivel donde ésta va a estar instalada. Finalizó diciendo al funcionario que inmediatamente se procederá a la colocación de una bomba nueva para el restablecimiento del servicio del agua potable. Vicente Peso, Tele Milagro.